Cornare realiza audiencia pública de carácter ambiental, donde la comunidad del municipio de San Carlos manifiesta su incomodidad con la construcción de la microcentral hidroeléctrica en la chorrera de la vereda Puerto Rico. Para Cornare es muy importante poder facilitar estos espacios de diálogo, de comunicación, de participación ciudadana y comunitaria. A partir de esta audiencia pública de carácter ambiental tuvimos la oportunidad de escuchar las distintas versiones, las distintas inquietudes que las comunidades y los empresarios aportaran los documentos requeridos y consideraran podían servir para una decisión que en su momento tome Cornare. Lo más importante es que Cornare actúa de frente, transparente, de una forma directa con las comunidades y vamos a tomar una decisión en derecho, con criterios técnicos, con criterios ambientales y hoy el ejercicio es un ejercicio de participación ciudadana muy importante y muy valioso. La Administración Municipal de San Carlos está hoy escuchando a las comunidades, está escuchando su sentir y su querer y hoy lo han manifestado aquí en esta audiencia pública muy claramente que no quieren que este proyecto se realice en la vereda Puerto Rico, específicamente en la chorrera. Entonces hoy interpretamos ese querer y ese sentir de ellos y estamos acompañándolos en todo este proceso y qué bueno que hoy nuestra Constitución y nuestra ley permite que se creen espacios como estos para que escuchen las comunidades y finalmente el sentir de ellos, ¿cierto? Eso es lo más importante. La comunidad del municipio de San Carlos, especialmente la de la vereda Puerto Rico, se oponen a la construcción de una microcentral hidroeléctrica, ya que este proyecto acabaría con varios sitios turísticos de esta zona. A ver, primero que todos nos sentimos perjudicados porque es que principiando de que ellos nos dicen que la capacidad del agua son 500 litros por segundo, se nos van a llevar 450, quedarían 50 y en un momento de alto verano, ¿qué quedaría? La preocupación de nosotros es que ellos en verano no van a disminuir la parte de ellos, los 450, ellos siempre van a tener los 450 porque la van a necesitar, entonces la quebrada en Diendia se vería con menos agua, o sea que no quedarían los 50 como ellos dicen, sino que en Diendia bajaría hasta un total de quedar seca, esa sería la primera preocupación de nosotros. El ejecutor del proyecto manifiesta que por el crecimiento de la población y la demanda de energía, se hace necesaria la construcción de la microcentral hidroeléctrica en San Carlos. A ver, a nivel mundial hay una crisis de energía, sabemos que la energía anteriormente ha provenido de fuentes que son muy complicadas como la energía nuclear, la población está creciendo y la demanda de energía a nivel mundial es cada vez mayor, por eso, pensando en fuentes diferentes del petróleo y la energía nuclear, en este momento los mecanismos de desarrollo limpio están propendiendo por la generación de energía limpia, esto quiere decir, se está pensando en energía eólica, en energía solar y obviamente la energía hidráulica es uno de los fuertes en este momento. El municipio de San Carlos es especialmente rico en fuentes de agua, por eso aquí están asentadas muchas de las centrales que generan energía para el país. Sabemos que a mediados del año 2030 va a haber un déficit de energía, por eso están en construcción grandes centrales hidroeléctricas, para prevenir y evitar que se presente un déficit de energía para esa época. Por esa razón, este proyecto, que es una pequeña central de generación de energía, que va a generar 1.66 megavatios y que representa el 0.0013% de la producción de energía nacional en este momento, es un pequeño grano de arena, es una cantidad mínima, pero que va a aportar energía que necesita el país.